Somos de otro tiempo, una anomalía en el continuo espacio-tiempo Somos de otro tiempo desplazado, no, y al final Somos de otro tiempo desplazado, Dios, somos de otro tiempo, Dios Transmitimos el swing marciano más genuino de aquí a Plutón Carbón en combustión, pulsión lumbar, conocimiento de Platón Me repela el tiempo en el que vivo como el electrón, el protón Con un PLL me siento desplazado del cronológico patrón Apagón, tecnológico, otro escalafón involutivo Escalo por el fón como colofón, su árbol genealógico Persigo, testigo, esquivo la incomprensión de mi semejante Soy un producto de otra época, producto de su ambiente sedante Soy, sincronía de coordenadas, romance melómano Pasión coordinada, ordenada en este, trance megalómano Paradoja, realidades fluyen, paralelas, pareja, desmigaja El tapiz que une la historia como mi loja, alaja Sigue siendo ajeno el mundo en el que te alojas La congoja de saber que tu futuro inexorable se aleja En el filo del eje espacio-temporal, oblicuo, escurbilinio Cada acto superfluo, erróneo, repercutirá por milenios Somos de otra época, somos de otro lugar Somos una anomalía espacio-temporal Somos un error de cálculo, somos lo que somos El último reducto adepto del libre pensar Somos de otra época, somos de otro lugar Somos una anomalía espacio-temporal Somos un error de cálculo, somos lo que somos El último reducto adepto del libre pensar Existimos en un plano temporal que no es el nuestro Estamos fuera de contexto, somos restos de otra vida Una dimensión desconocida, habitada por melodías seductoras Protectoras del saber de nuestro pueblo tan solo Cuerpos inertes en este presente incierto Me mezclo entre el gentío, sé que aquí no pertenezco Soy un dreadlock de Abdenagor, en constante movimiento En momentos como este, sé que no somos de este tiempo Anomalías en el continuo, orbitando entre sonidos Nos sentimos como aquel, que por fin hallo la paz consigo mismo Late en corazones al ritmo de bombo y caja Bombea nuestra sangre por la cuerda de este bajo Yo atajo a casa, a través de la ebulosa Sigo recto mi camino, más allá del quinto sol Olvido lo que soy y me reinvento Anomalías en el continuo, espacio-tiempo Somos de otra época, somos de otro lugar Somos una anomalía, espacio-temporal Somos un error de cálculo, somos lo que somos El último reducto adepto del libre pensar Somos de otra época, somos de otro lugar Somos una anomalía, espacio-temporal Somos un error de cálculo, somos lo que somos El último reducto adepto del libre pensar El último reducto adepto del libre pensar Un error de la puesured De un mejorStrategia Os biores El último reducto adepto del libre pensar